hola qué tal bienvenidos a su canal mundo tv show donde recibe las noticias más importante del país y el mundo si eres nuevo no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los vídeos que subo al canal noticia de última hora rusia asume la responsabilidad del ataque contra una torre de televisión en kiev y toma el control de una importante ciudad ucraniana para evitar ataques de información contra rusia los militares lanzaron una ofensiva con armas de alta precisión contra las instalaciones tecnológicas del servicio de seguridad de ucrania y del centro principal de operaciones de información y psicología número 72 en kiev el ministerio de defensa de rusia informó este miércoles que el ejército ruso se ha hecho con el control de la ciudad de gerson al sur de ucrania unidades rusas de las fuerzas armadas tomaron el control total del centro regional de gerson declaró el portavoz del ministerio de defensa de rusia igor konasenko la infraestructura civil las instalaciones de medios de subsistencia y el transporte de la ciudad funcionan con normalidad según konasenko el alto funcionario también aseguró que no hay escasez de alimentos ni de productos básicos en gerson el ejército ruso también tomó el control de las localidades de tomak y vasilyevka donde los militares ucranianos abandonaron voluntariamente las armas asimismo el portavoz del ministerio de defensa ruso comunicó que para evitar ataques de información contra rusia los militares lanzaron una ofensiva con armas de alta precisión contra las instalaciones tecnológicas del servicio de seguridad de ucrania y del centro principal de operaciones de información y psicología número 72 en kiev tras el ataque una torre de televisión quedó fuera del servicio no se produjeron daños en las viviendas a consecuencia de la ofensiva destacó konasenko al mismo tiempo el alto funcionario indicó que los militares rusos han destruido un total de 1.502 instalaciones de la infraestructura militar de ucrania entre ellas 51 puestos de control y de comunicación 38 complejos de la defensa antiaérea s 300 buque m1 y osa así como 51 radares además fueron destruidos 472 tanques y otros vehículos blindados de combate 47 aviones en tierra y 11 en aire 62 sistemas de lanzamiento de cohetes múltiples 206 armas de artillería de campaña y morteros 330 36 unidades de la técnica automovilística militar y 46 vehículos aéreos no tripulados mientras el ejército de la república popular de lugansk continuó con la ofensiva y se apoderó de las localidades de starobelskis vatov avanzando 75 kilómetros desde el inicio de la operación militar señaló konasenko por su parte las fuerzas de la república popular de denetsk han avanzado 58 kilómetros desde el inicio de la operación militar tomando recientemente el control de varias localidades el pasado jueves el presidente de rusia ladimir putin anunció una operación militar especial para defender donbass en un mensaje especial a los ciudadanos rusos el mandatario detalló que el objetivo del operativo es proteger a las personas que han sido objeto de abusos y genocidio por parte del régimen de kiev durante ocho años el ministerio de defensa de rusia aseguró que las fuerzas armadas rusas apuntan a la infraestructura militar ucraniana y no atacan ni a las tropas rendidas ni a la población civil biden asegura al presidente ucraniano que continuará enviando armas dinero y ayuda humanitaria al país la casa blanca no abordó los llamamientos de kiev para una zona de exclusión aérea de la otan que el país norteamericano ha rechazado abiertamente eeuu continuará enviando armas dinero y ayuda humanitaria a ucrania aseguró este martes el presidente estadounidense joe biden a su homólogo vladimir selensky durante una llamada washington no abordó los llamamientos de kiev para una zona de exclusión aérea de la otan que el país norteamericano ha rechazado abiertamente el informe de la casa blanca sobre el contacto telefónico señala que los dos presidentes discutieron el apoyo continuo a ucrania desde washington incluido el suministro continuo de asistencia de seguridad apoyo económico y ayuda humanitaria biden también dijo que eeuu junto con sus aliados y socios están trabajando para hacer que rusia rinda cuentas incluso mediante la imposición de sanciones que ya están teniendo un impacto en la economía rusa la semana pasada el mandatario señaló que las sanciones estaban diseñadas para tener un efecto a largo plazo otro tema que surgió en la llamada según la casa blanca fue la denuncia del presidente ucraniano sobre una bomba que había caído en el mismo sitio de babillar un barranco ubicado en las alrededores de kiev donde desde septiembre de 1941 los nazis llevaron a cabo matanzas masivas de civiles en su mayoría judíos el pasado jueves el presidente de rusia ladimir putin anunció una operación militar especial para defender donbass en un mensaje especial a los ciudadanos rusos el mandatario detalló que el objetivo del operativo es proteger a las personas que han sido objeto de abusos y genocidio por parte del régimen de kiev durante ocho años el ministerio de defensa de rusia aseguró que sus fuerzas armadas apuntan a la infraestructura militar ucraniana y no atacan ni a las tropas rendidas ni a la población civil los ciudadanos rusia des un Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.